Imaginando tu tierra interior. Para construir límites saludables. Meditación guiada. Hola y bienvenido. Yo soy Chloe. Los guiaré a través de esta meditación. Esta meditación guiada. Es para ayudarlo a construir de manera saludable. Y límites con propósito. Cuando haces un límite saludable. Para ti entonces cosas. Que a veces te han hecho daño en el pasado. Ya no podrá contactarte. Los límites dan a también proporcionando algunos elementos esenciales para la vida. Entonces, comencemos como siempre respirando juntos. Tomemos 5 respiraciones profundas ahora. Conmigo para oxigenar tu cuerpo. Y todos sus sistemas. 1. Inhalar. Exhala lentamente. 2. Inhalar. Exhala lentamente. 3. Inhalar. Exhala lentamente. 4. Inhalar. Exhala lentamente. 5. Inhalar. Exhala lentamente. 5. Inhalar. Exhala lentamente. Mientras sientes el peso de tu cuerpo. Y como presiona. Asegúrese de que su columna esté completamente recta. Y tu postura resuma confianza. 6. Cierra suavemente tus ojos aumentando su capacidad de concentración. Mientras respira con facilidad. Y suavemente te sientes seguro y relajado. Mi voz guiándote. Es como un faro de luz en la oscuridad. 6. Cuando sale el sol. 7. Ves que estás de pie en la hermosa y exuberante hierba verde. 8. Y hay una casita. Que has construido a mano en el medio. 9. Esta casa te representa y todo el trabajo que te pones. 9. Y la hierba representa el mundo exterior a ti. 10. Y la hierba representa el mundo exterior a ti. 11. Decides que sería bueno plantar algunos árboles y algunos arbustos para que estas plantas te ayudará a protegerte del daño y también benefician al mundo. 11. Por ejemplo, un arbusto de frambuesa es muy puntiagudo y denso. Sin embargo, nos da una gran cantidad de frutos para que disfrutemos y ser nutrido por. 12. Si siembras muchos seguidos, ellos te protegerán. 13. Así como una cerca eléctrica alta, pero esta planta también da. 14. Tiene dos propósitos. 15. Cuando plantas árboles altos, te protegerán de los fuertes vientos, si se coloca de una manera que sea buena en todas las estaciones. 15. Los árboles altos nos proporcionan la mayor cantidad de oxígeno, por lo tanto, dan al mismo tiempo que protegen. 16. Los árboles también sirven para muchos propósitos aquí. 16. Miras estas hermosas fuerzas de la vida que estás plantando en tu tierra y notas que necesitan una fuente de agua. 17. Encuentra el área más baja y empieza a cavar y alrededor haciendo la forma de un pequeño estanque. 17. Mientras te alejas del círculo de tierra, has creado sabes que solo unos pocos chubascos fuertes de lluvia. 18. Necesito verter, y empezará a llenarse, y convertirse en una fuente natural de agua. 19. Este estanque sirve, muchos propósitos en tu tierra. 20. No solo te proporciona, y la vida salvaje con agua. 21. Pero también te da un lugar para ir a meditar, y reflexiona sobre las cosas buenas de tu vida, y las cosas buenas que haces por los demás. 21. Más cerca de tu casa, ves que necesitas algunas verduras, y frutos para crear un jardín, que sea de fácil acceso para ti. 22. Y agua cuando sea necesario. 22. Plantas todas las frutas, que gustan, y cualquier tipo de verduras que necesites. 23. Tu jardín florece y proporciona. 24. Todo este jardín necesita de ti y debe ser atendido. 25. Miras a tu alrededor y ves que necesitas un huerto. 25. Así que plantas estratégicamente muchos manzanos, y otros árboles frutales. 25. Justo al lado del área protegida por los grandes árboles altos. 26. Y un poco más cerca del estanque para que puedan beber. 26. Este huerto te proporciona, con las manzanas más ricas, alguna vez has probado. 27. Y sus nutrientes están fuera de serie. 27. Miras alrededor de tu parcela de tierra, y estás orgulloso. 28. No solo todas estas plantas te protegen, y tu casa pero te dan, y la comunidad que los rodea. 29. Así que asegúrate trabajas en el jardín dentro de ti, 30. Y poner barreras adecuadas, que si bien plantado y con cariño y cariño, también dan. 29. Estás protegido, y se le permitió llevar una vida feliz. 30. Y por último, mira de nuevo tu casa construida a mano, y realice los cambios necesarios. 30. Eres un excelente constructor, después de todo. 31. Escuche todos los días por 21 días y te verás mundo transforma. 31. Es muy poderoso. 31. ¡Buen trabajo hoy! 32. ¡Buen trabajo hoy! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video